Laura, Ceferino, qué mesa tenemos hoy, Florencia, Damián Di Pache, Waldo Wall. ¿De acuerdo con esto, con algunas líneas de lo que planteamos? Sí, básicamente, en primer lugar, les queda grande el gobierno de Mauricio Macri porque han roto todos los índices, muchos de los cuales nosotros tampoco nos sentíamos orgullosos porque no somos psicópatas y nos hicimos cargo de las cosas que no hicimos bien. Pero no había problema de gasoil, como tenemos ahora, que faltan en ocho provincias. Se podía comer asado. Son todas las cosas que ellos quieren tapar. También hacía frío en la época en que nosotros éramos gobierno y, sin embargo, ahora ellos que se rasgaban las vestiduras no salen. No pueden explicar cómo tuvieron a un embajador procesado y después condenado histórico. Nunca en la historia, no solo de la Argentina, yo hablé con periodistas especializados en política internacional de todas partes del mundo y no se recuerda que un país sostenga durante 53 días a un embajador condenado. Tenemos un presidente, ex presidente, Mauricio Macri, que no tuvo que recurrir a los fueros como ellos. Así que, dos cosas, flaco favor le hacen a la competencia porque pierden en todo y, segundo, yo coincido plenamente con usted que la intención es que no se hable de esto. Es el peor gobierno de la democracia. La gente está enojada. El presidente está bien... Perdón. ¿El presidente está bien, Carolina? ¿Viste que...? Yo no me meto en esas cosas, ¿no? Pero, ¿lo ves bien? A ver, ¿vos estarías bien si sos presidente de la nación, el cargo máximo en Argentina, y no tenés ningún tipo de poder? Y encima, las personas que deberían estar a cargo tuyo, ¿te retan constantemente? ¿Te retan en el sentido de... No solamente como lo reta Cristina, sino como lo provocan, lo desafían exactamente, constantemente? La verdad que no podés estar muy bien. Y lo que hacen es atacar a la oposición para, de alguna forma... Bueno, vos mostrabas recién cómo atacan a Macri, buscan opositores también. A mí, yo presenté ayer un proyecto de ley para penalizar al robo de bebés, el robo de niños, que no está penalizado por la ley en Argentina. Quiero decir que... Y me empezaron a sacar como que ya estaba legislado, que era una burra, que era una bruta. La verdad que me parece increíble. Empezaron como una campaña de pegarme con algo que... Hasta jueces me han felicitado por este proyecto, abogados y todo, porque la verdad que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a la Argentina a que legisla al respecto. Sí, claro, y te atacaron personalmente. Ahora vamos a abrir la mesa. Y además, esta cosa como tan autoritaria, ¿no? Digo, lo que estás contando, que es bien típico del kirchnerismo, tan antidemocrático. Vos podés estar en desacuerdo con una ley, pero este ataque personal a periodistas, a opositores, bruta, bueno, en el caso de las mujeres muchísimo más, ¿no? Y eso que ellos se posicionan como feministas, pero realmente, ¿no? Atacarte personalmente como mujer, me consta en el caso de Carolina, a las periodistas también nos pasa, muy autoritario, muy antidemocrático. Ahora, la pregunta es a Macri, ¿lo beneficia esto o no? Ajuntos por el cambio, ¿lo beneficia o no? ¿O le trae problemas? No sé. A Macri lo beneficia. Yo creo que a Macri lo beneficia. Lo pone en el centro de la escena, en un tema que él puede manejarse bien, porque es incomparable las causas de corrupción contra Cristina a las que tiene... Son incomparables, ¿no? Son incomparables, no tiene nada que ver, la obra pública ya... Y además con la obra pública, digamos, hubo progreso, no se afana como se... Afanaba antes por una cuestión simple de digitalización, de modernización de los circuitos administrativos, algo muy simple, pero que no existía. Entonces, a él me parece que lo beneficia. Ahora, también en su interna, porque tiene interna Macri dentro del Juntos por el cambio. Sí, eso para mí, yo no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que lo que acaban de hacer con los medios, lo que acaban de decir con los medios, acá hay un integrante de la Comisión de Libertad de Expresión, Gueldo Wolf, Carolina Lozal, la percibe, Carolina Lozal, somos todos periodistas. A mí me parece que eso es grave, porque es una escalada y porque cada cosa de un cabeza de termo que recibe eso, te putean en la calle, te agreden, compartamos. Recuerdo que les contesté públicamente, ante algún requerimiento periodístico, miren, la economía que se cae, se puede recuperar, la vida que se pierde, no. Y muchos me criticaron por eso. Hizo aporte de bocinazos, casarolazos, quema de barbijos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Claro, esto no lo difunden, esto no lo cuentan, no lo cuentan. No lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos. Que todos los días siembran desánimo. Que nos muestran los argentinos exitosos que viven en lugares distintos del mundo haciendo cosas en el mundo. Pero acá en Argentina, a los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho. Ahora somos nosotros los responsables de intoxicar la cabeza de la gente. Fuerte eso, ¿no? Bueno, todos los gobiernos autoritarios dicen eso. Que los medios le intoxican la cabeza a la gente, o se pelean con los medios. Es un relato andante, Alberto, ¿no? Eso de la OMS felicitándonos, es difícil de encontrar. Pero todos sabemos que se murió mucha gente precisamente por una decisión administrativa política de no comprar la vacuna Pfizer. Eso nadie se olvida. Los datos no intoxican. Ahora, es muy increíble lo que decía Brancatelli, ¿no? Me parece que hay que poner foco en esto. Él decía, la gente no agradece que le hayan dado las vacunas. Esto es bien típico del kirchnerismo. El Estado tiene obligación de darte vacunas. ¿Cómo no agradece? Y con respecto a los medios, que es lo que estamos diciendo. Y con respecto a los medios, el gran enemigo del pero kirchnerismo son los medios porque les desmontan el relato. Esto que vos acabas de hacer es eso. Es desmontar una mentira. Es decir, el rey está desnudo. Sí, pero además es típico de los fachismos. Es típico de los fachismos, obvio. A Alicia me tocó ser extranjerizados. Ustedes fueron extranjerizados. Si a ustedes le intoxican la cabeza a los argentinos, significa que ustedes no son argentinos. ¿Qué decís, Caro, vos con esto? Que siempre el kirchnerismo se manifestó en contra de los medios. Nunca le gustó que se diga la verdad. De los medios que no son de ellos. ¿Te acordás? 6, 7, 8. ¿Se acuerdan lo que hacían con la televisión pública en su momento, en los gobiernos anteriores kirchneristas? Carolina, yo hace dos años y medio que presido la Comisión de Libertad de Expresión y nunca fui a la TV pública. No me invitan. No, por supuesto. Ni vas a ir, seguramente. La verdad que yo lo veía además al presidente y yo digo, utiliza la palabra el presidente en un momento tan delicado para la Argentina para hablar de los medios, en lugar de ver, de presentarle un proyecto a la gente de cómo va a ser, porque la gente se sigue muriendo de hambre en este momento, la gente sigue buscando en la basura, no sé si viste, cuando vas por la calle con el frío que hacen las familias que están a la intemperie, la gente, bueno, en los colegios, ahora, no hay gas, ¿no? ¿Viste? En un montón de colegios. ¿Qué escándalo de la provincia de Buenos Aires? Los chicos con los labios morados, porque no tienen ni siquiera calefacción, la gente no llega a fin de mes, y sin embargo, el kirchnerismo está preocupado por los medios de comunicación, o sea, por lo que se diga de ellos. Pero en realidad están preocupados por aglutinar el frente interno, ¿no? El que despoja a Alberto Fernández de argumentos y de relato, como dicen ustedes, no son ni los medios ni la oposición, es el propio frente de todos. Y la realidad. O sea, hace falta escuchar a Mayra Mendoza, al Cuervo Larroque, a Kicillof, para entender que ni siquiera la oposición tiene que hacer un esfuerzo. Ese es el... Me parece que... No, pero además... Bueno, Cecilia Moró acaba de pedir que se vaya a Guzmán, porque es un ministro que no es humano. Acaba de decir... Berlí le decía el que trajo al borracho que saca al borracho. Vuelvo a lo mismo. Es la demonización y la limanización de las personas y la extranjerización es típico de los fachismos. A usted le dijeron que no son argentinos y a Guzmán le dijo que no es humano. Sí, sí. Bueno, por eso en Cuba quienes están en contra del régimen son gusanos, acá gorilas, ¿no? No sos humano. Mirá, acá está Andy Pache, ¿no? Yo venía para acá...